Nuestra institución educativa tiene como propósito una educación integral desde el desarrollo humano potenciando lo académico intelectual religioso moral y deportivo te invito a que conozcas más nuestra institución a través de este vídeo Cantemos alegres un himno triunfal a nuestro colegio que es fuente de paz nos muestra un futuro en su lema sin par llenos del humanismo que al mundo cambiará es el amor nuestra fuente de armonía y nos fundimos en el más cada día en sus aulas la ciencia es nuestra guía el tierno abrazo de solidaridad perfecto socorro ejemplo de bondad aquí se unen las mentes forjando su ideal y son donde aquilatan las almas voluntad en pro de la familia la fe y la sociedad mañana y siempre nuestro ser agradecido le cantaremos a este colegio querido que nunca llegue ni la traición ni el olvido a quienes y en la juventud de la verdad perfecto socorro ejemplo de bondad aquí se unen las mentes forjando su ideal que nunca llegue ni la traición 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 ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!